Bienvenidos a Área Táctica, soy Rubén Zurdo y vamos a analizar una acción a balón parado de saque de banda. En este saque de banda analizaremos las diferentes variantes, las zonas de remate, las zonas a proteger o defender en caso de pérdida y al final del vídeo os dejaré una tarea para trabajarlo en entrenamiento. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada. Este caso es un ejemplo para Fútbol 7, pero se puede adaptar tanto a Fútbol 11 como a Fútbol 8. Es importante que demos diferentes herramientas o soluciones a los jugadores para sacar provecho de las fugadas, pero dar plena libertad en cuanto a la toma de decisiones, ya que no todos los rivales nos van a defender de la misma manera. Para empezar, tenemos que tener claro dónde se encuentra la superioridad, la inferioridad o en caso de que nos igualen las marcas, qué movimientos hacer para poder sacar ventaja en los duelos. Si deciden dejar una marca libre en el área para realizar coberturas en caso de ser superados, la superioridad la tendremos en el mismo saque. El poseedor de balón estará solo para recibir de cara de uno de los receptores. Como vemos en la imagen, realizaremos movimientos de arrastre tanto para dar espacio al sacador para centrar, arrastres al primer palo para la llegada a segunda línea del jugador que remata, y los movimientos de los que no entran al remate en la frontal para recoger los posibles rechaces y al mismo tiempo no estar desprotegidos en caso de contragolpe rival. También se puede dar o se dará que nos igualen las marcas. Si no lo hacen desde un principio, van a modificar su estructura para evitar que repitamos la misma jugada. En este caso, buscaremos movimientos de arrastre para encontrarnos en situaciones favorables y así buscar centros al área para terminar jugando. Los jugadores se cruzarán tratando de bloquear la marca que le sigue y buscar un saque al espacio para buscar el centro a las zonas de remate. Ahora veremos en profundidad las distintas opciones que podemos trabajar en los desmarques en el área para no realizar siempre los mismos y así sorprender al rival. Otro caso es que haciendo la misma jugada que acabamos de explicar, los rivales decidan intercambiar marcas y no seguirnos en el desmarque. En este caso, podremos optar por jugar con el jugador del primer palo y realizar una evolución con tercer hombre al espacio que se queda a su espalda como vemos ahí en el vídeo. Por último, sería realizar la misma jugada de antes pero a la inversa. Esta vez, quien hace el bloqueo es el que antes realizaba el desmarque y habrá que encontrarle para dejarle en una situación de centro o golpeo desde el pico del área si es durdo. Para terminar, vamos a ver los diferentes movimientos que podrán realizar los jugadores en el área para evitar realizar siempre la misma jugada y así sorprender al rival. La primera opción sería sorprender desde segunda línea, rompiendo en velocidad. Todos sabemos lo difícil que es defender a un rival en carrera y más cuando vas en dirección a tu portería. La segunda sería que el jugador cercano haga un movimiento hacia el segundo palo, bloqueando la marca del que viene desde el segundo a rematar el primero. Y la última sería todo lo contrario, que el jugador lejano haga un movimiento hacia el primer palo, bloqueando la marca del que viene al primer palo hacia el segundo palo. En cuanto a la tarea, será una tarea analítica 4 contra 2 más portero en un espacio reducido con 2 mini porterías, favoreciendo en superioridad a los atacantes para primar las jugadas y que terminen saliendo. Como vemos, trabajamos los mismos movimientos que hemos visto a lo largo del vídeo. Una variante para complicar la tarea sería incluir un defensa y un atacante más para trabajar la jugada del tercer hombre, que es algo más complicada. Y además añadir un defensa que pueda interceptar o incentivar la toma de decisiones en cuanto a encontrar al jugador libre en la zona de remate. En caso de que el equipo gris recupere la posesión, podrá realizar un contraataque a las dos mini porterías que se encuentran al otro lado del cuadrado, teniendo así azul que realizar un press tras pérdida o, si son superados, un repliegue para evitar que los grises meta call. Deja en los comentarios si se te ocurre otra variante diferente para esta tarea. Esperamos que os haya servido para sacar alguna idea. Deja en los comentarios cualquier duda que podamos resolver y qué acción a balón parado te gustaría haber analizado en el canal. Podrás encontrar todas las acciones a balón parado explicadas en otros vídeos.